Hola saludos sean bienvenidos a un nuevo video, bien aficionados de los rayos de Necaxa atentos pues de último momento se dio a conocer una nueva baja de los rayos de cara al siguiente torneo, y es que hace apenas unas horas se dio a conocer que el delantero Milton Jiménez se iría para Argentina. Por un demonio lo que faltaba. Bien si te quieres enterar de todo quédate a ver el video, pero antes te pido que por favor me apoyes suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia de tu equipo y de la liga MX. Bien ahora si ponte cómodo porque comenzamos. Bien como sabemos el mercado de fichajes dentro de la liga MX ya cerró, pero en otras ligas del mundo aún siguen abiertos, y así es el caso del mercado en Argentina que sigue fichando futbolistas y ahora se llevarían al goleador de los rayos Milton Jiménez. Pues según información del periodista deportivo César Luis Merlo, el jugador ya estaría prácticamente amarrado con el Banfield de Argentina. No ya vale madre. Bien el delantero se iría a préstamo por un año con opción a compra por 2 millones de dólares por el 80% de su pase, sin duda una baja importantísima pues Jiménez había tenido buenas temporadas con los rayos y ahora el equipo se quedará sin delantero centro. Veremos que va saliendo en los próximos días para el Necaxa y como van a tapar ese hueco, bien esto es todo por el momento, por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el video regálame un like, hasta la próxima.